¿La venta de droga? Sí, tenemos un problema con la venta de la droga, que es el cristal y el fentanilo, que es el que hemos detectado, que es el que precisamente genera muchos problemas de violencia familiar y al interior. Ese es un problema. ¿Han habido aseguramientos? Sí, sí ha habido aseguramientos en Ciudad Juárez. Tuvimos un aseguramiento de 4 mil kilos de fentanilo y 9 mil kilos de cristal. ¿Es un golpe duro para la delincuencia? Pues mira, en términos de lo que se refiere a ese tipo de sustancias. ¿Y cuánto equivale más o menos en dinero? No, no es tanto por el dinero, por el daño que hace. El fentanilo es mortal y el cristal de igual manera, son mortales, pero es más rápido porque te lleva a una posible muerte el fentanilo. Cuidado con eso.